Y ahora hace temporada, Carmen Barbieri va, que hace como veintitantos años que no va. La Barbieri va con Nazarena, qué buena dupla. Moria también va a Carlos Paz, me dijeron. Moria también va a Carlos Paz, no sabía. No sabía eso, no sabía que iba la Barbieri, Carmencita, con Nazarena. Producción de Faroni, ¿no? Sí, Javier. Pero bueno, a la ciudad también van, porque bueno, es una plaza de teatro. Rosario, Córdoba, Mendoza, Valladolid. Sí, durante el año de gira también van muchos. ¿Cómo salen las compañías en gira, chicos? Nosotros para hacer estos programas sábados y domingos, yo no les puedo, cantante ninguno. Claro, porque están todos. Yo quiero que venga Axel, quiero que venga este... Abel Pintos, Abel Pintos, que me encanta. Soledad. Luciano Pereira, Soledad. Nadie, nadie, los nocheros, nadie. Todos salen, todos van a... ¿Y este teatro de la noche o gira? Tienes que llenarlo con actores. ¿Qué querida? ¿Quién no vino la semana pasada? Pablo Lescano era el que... Ah, sí, Lescano, sí, sí. ¿Qué le pasó? No sé, me dejó plantada. Qué mal que estuvo. Sí, no, no vino. No, y avisó a las dos y media de la mañana. Cosa que no había tiempo para ocupar ese lugar, ¿no? No sé qué le pasó. A mí me gusta, yo escucho a Dama Gratis. ¿Le darías una segunda oportunidad de invitarme? No, 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 porque vi cómo el equipo trabajó para tratar, más que nada por el equipo, por nuestra gente, trabajan mucho ellos. Es difícil traerlos a ustedes, chicos, no son tan fáciles, todos tienen actividad. Mira, 14 años. 14 años. ¿Pero por qué no venías? Desconozco. Ya se va a acordar, ya se va a acordar. No, una vez te enojaste conmigo, Mar del Plata, vos, porque yo invité a un actor, sí, sí, sí. Me parece que era Suárez, y a último momento mi equipo lo desinvitó, no es que estoy inculpando a mi equipo, pero hubo un problema, y este agosto... Es que fuimos a comprar el saco a la mañana con Suárez, no encontramos el caja, yo me acuerdo de eso, y yo lo llamé a Suárez para pedirle disculpas. Y bajo almorzado y estaba Suárez, ¿qué pasó? Me dijeron que no vaya. Te odiamos, te odiamos. Pero esas cosas pasan. Pero no fue por eso. Yo lo llamé a Suárez a pedirle disculpas, humildemente le pedí disculpas, no era cosa, no me acuerdo cuál era el tema, mentiría si les dijera, pero realmente era un caso de fuerza mayor, y bueno, y saben que las temporadas en Mar del Plata dependen mucho también de la publicidad, la publicidad es carísima, entonces pasa un programa de televisión que tiene más o menos una audiencia. Y en verdad hay compañeros que necesitan más las publicidades que otros y eso está bien. Sí, sí, sí. Uy, yo he levantado cada muerto en Mar del Plata. ¿En serio? Bueno, por favor. Algunos que no eran, usted tiene que ir, hasta decía cuánto costaba la platea, todo, el teatro, dónde estaba, calle Rivadavia, entre tal y tal, les daba la ubicación, todo, porque al público tenés que indicarle todo. Pero a mí me gusta hacerlo, tener la posibilidad de hacerlo, no me estoy haciendo la buenita ni la generosa. Pero todo vuelve por eso. Sí, sí, sí. Y si lo podés hacer, ¿por qué no lo vas a hacer? Sí, exacto. Todo es un esfuerzo ir a Mar del Plata. La gente deja sus hogares, sus casas, sus familias. No es fácil la cosa. Pero tampoco tu programa es un espacio publicitario donde pueden venir a publicitarse. ¿Vos los invitás y te sigue a vos? No, a mí me gusta, no, no, pero me gusta decir. Ahora, por ejemplo, ya le dije dónde está la plaza, le dije cuánto cuesta la platea, que había mucha gente, entre paréntesis, estaba muy bien. Pero a mí chiquita me ha invitado, yo muerta, reventada y chiquita me ha invitado igual. Generosas son chiquitas, son muy generosas. No, comentaban lo bien que estaba el teatro la otra noche, muy bien, porque los mundiales chicos son... Sí, son difíciles. Pero patéticos, son terribles para los... Yo una vez hice una obra en el Blanca Podestá, se llamaba Tobarich, una preciosa obra, con Alberto de Mendoza, en pleno mundial y fue muy duro, muy terrible. Una semana terrible, terrible. Y además jugaban tarde, a la noche, no me acuerdo. Ahora juegan, juegan. Y es tan feo cuando te van mal en el teatro eso. Sí, sí, fue bravo. Yo siempre tenía un amigo que decía, ¿y cómo te fue? Mira, suspendimos el viernes, suspendimos el sábado y el domingo nos aflojó un poquito. Fernanda, ¿crees realmente que a Jessica Sirio le arman todo lo que dice de Isaurralde en El Bailando? ¿Por qué lo harían? Pregunta Mica de Palermo. Mirá las cosas que pregunta la gente. No, porque esto es porque yo publicé... Vos lo comentaste, sí, sí. A mí me llegaron los guiones que a ella le habían armado para El Bailando. Son ciertos, o sea, lo ratifico acá, lo digo. Ella cuando vino acá te dijo, ah, nada.